Esa voz hermosa que escuchaban es de Magdalena Matei, que también creó esa canción hermosa, Amor Urgente, que es parte de su más reciente disco que se titula así, Amor Urgente. Y tengo el tremendo privilegio de recibir a Magdalena Matei acá en el estudio. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Antonella. Gracias por abrir las puertas de casa. Bueno, además es casa porque Magdalena está preparando un concierto muy bello y además donde va a estar muy bien acompañada este 5 de octubre a las 19 horas en Sala Master. Desde ya les cuento que las entradas están disponibles vía portaldisc.com, portaldisc o portalticket, sigan al mismo lugar, el mismo lugar. Y recuerden además que Sala Master es chiquita, entonces como no se quieren quedar afuera de esta posibilidad de estar en un espacio íntimo donde se escucha, no sé si hay algún lugar donde se escuche mejor que en Sala Master. Es maravilloso ese lugar, esa intimidad que tiene, es cálida, es cercana. Y qué mejor para cantar esta música que también es una invitación siempre como a reflexionar, pero por todos los espacios, las alegrías y también las nostalgias y esta necesidad de lo que estábamos hablando antes, como de que ha sido un tiempo particular y que necesitamos como apapacharnos también. Entonces la música siempre es un lugar de encuentro necesario. Absolutamente. Ahora, este disco a mí me pareció muy sorprendente, porque quienes venimos siguiéndote, probablemente Magdalena estamos más acostumbrados a tu trabajo de cantautoría, que está más vinculada con la música de Raíz, ¿cierto? En los últimos años también colaborando muchísimo con Elizabeth Morris, ¿cierto? Este proyecto hermoso que tenían además con el Nano Stern y el Ben HaWalker, ¿cierto? Los cuatro de Chile. O de Chile los cuatro. De Chile los cuatro. Siempre moviéndose por ahí. Y a mí cuando yo escuché Amor Urgente me dejó muy sorprendida porque sentí que fuiste al World Music o a la música del mundo súper arriesgadamente y con composiciones que uno diría están en un formato mucho más vanguardista que la lógica de canción. Y quería preguntarte por ese proceso y cómo ha sido también, porque me imagino que como muchos otros de ese disco se gestó en pandemia, empezar a presentarlo. Claro. Yo creo que tiene que ver con soltar, ¿no? Porque igual, obviamente, uno tiene como la identidad muy fuerte, la raíz muy fuerte, pero también hay otras raíces, ¿no? Que tienen que ver ya más con el tema como de la palabra, de cómo quieres decir ciertas cosas y a veces no necesariamente tienes que vestirla de la misma forma. Entonces, en todo este proceso entre estallido, pandemia y esta necesidad de un amor urgente, que ese título vino por un encuentro que tuvimos con Pancho Moat, que íbamos a hacer ahí una especie de combinación de lectura y música, que al final ese título quedó ahí, pero dije, me quedó resonando, ¿no? Y lógicamente que al ir construyendo las canciones se me venía de esta otra manera y eso es lo lindo también de este soltar que yo te digo, porque no necesariamente tenía que ver con ese color tan latinoamericano. Por ahí tiene algunas pinceladas, pero creo que también un poco voy para allá. Ahora estoy construyendo otras canciones que también se me alejan un poco a lo mejor de esta Latinoamérica, pero tiene que ver con la universalidad también, con la humanidad y que necesariamente estas letras van para otro lado nomás. Sí, además que a mí mi impresión, bueno, y quienes acaban de escuchar Amor Urgente, quizás les puede dar esa sensación. Hay una cosa como de la voz profunda de la tierra, africana probablemente, ¿cierto? Por ejemplo, sí. Donde empiezan a aparecer esos juegos vocales, ¿cierto? Y ese tipo de arreglo. Sin embargo, está en Mapungún. Claro, ¿entiendes? O sea, ahí hay una combinación igual que tiene que ver con una necesidad de volver como a un origen, como a la ritualidad, ¿no? Como esta conexión, pero a la inversa, porque nosotros estamos muy conectados con las redes, pero muy desconectados con nosotros. Entonces, yo decía, ¿cómo digo esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo convierto esto en una ritualidad? Y un disco que para mí tenía como un hilo conductor también, como más conceptual, que tampoco era algo que yo había explorado tanto. Que para mí eso también fue nuevo y que me quedó gustando. Sí. Como esto de hacer algo conceptual, de que tenga como que haga un relato en todas las canciones, que sea como una unidad, me pareció súper interesante. A mí me pasa como Melomana que cuando uno les viene siguiendo la pista y les gusta lo que hacen, ¿no? Porque es como que lindo, siempre es un placer escucharlo, etc. Y de repente salen con algo que uno no se espera. Es muy, a mí me resulta muy placentero. Es como seguir las pistas y al mismo tiempo pasa que aparecen otros colores. O sea, es como todo lo que tú has estado escuchando, todo lo que has estado investigando, empieza a aparecer acá y es como, oh, no te veía en esa, pero qué bonito verte en esa, ¿no? Sí, sí. Sí, entretenida. Bueno, además, tú sabes, yo trabajo mucho con el Tilo González, con todo el trabajo de los arreglos. Bueno, también los músicos que participan, Simón, Federico, el Seba. Es bonito también cuando ellos se encuentran con estas canciones y dicen, chuta, ya, ahora, ¿qué aporto? ¿Cuáles son los colores también? Que también a ellos los pones en otro lugar y eso también es interesante, cómo se van trabajando los procesos y también es bonito con lo que uno se encuentra. Porque yo entrego la canción así y me llega de otra manera. Yo la entrego con la guitarra, la voz y de repente me llega otra cosa. Entonces, eso es fantástico también. Bueno, parte de eso, de este disco Amor Urgente, es lo que va a estar presentando Magdalena Matei el próximo jueves, 5 de octubre a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Va a estar muy, muy bien acompañada. Va a estar Tilo González en las percusiones, Sebastián Almarza en el piano, Federico Fauré en el bajo. Y, de hecho, yo la última vez que te vi en el escenario fue en el concierto de congreso. Ah. Hace dos semanas. Sí. Fue eso en el Escafé de las Ángeles. La memoración de los 50 años. Fue un concierto tan bonito. Sí, fue potente. Fue muy bonito porque además fue muy congreso, pero muy distinto, porque el Pancho casi no habló en el concierto, sino que escribió unos textos que leyó Gloria Muschmeyer con María Graciomeña. Y, claro, ella aparece y lo traigo a colación a propósito de los intercambios sonoros que uno tiene. Yo hablaba de Elizabeth Morris, de la Noester, de Benja Walker, y de cómo eso se va alimentando a propósito también de que va a estar Celia Fonseca en este encuentro. Cuéntanos respecto a ella para quienes no la conocemos. Bueno, Celia es una brasilera que vive en Alemania hace 30 años, con quien me encontré hace más o menos 7, 8 años en Alemania, a partir de un concierto que ella organizó, en donde yo iba solamente tocando con Simón. Nos conocimos ahí y tuvimos muy buena cercanía. Ella es una tremenda compositora, autora, canta y toca guitarra como los dioses. Tiene una energía increíble. Y me invitó a ser parte de un proyecto dúo, de conversar nuestras composiciones, ella con las suyas, las mías y las nuestras, ¿no? Y ya llevamos 6 años tocando en Alemania, viajó una vez al año. Y coincide que ahora ella viajó a Brasil. Y yo le dije, ¿por qué no te pasas a Chile? Ya estamos en el barrio. Y funcionó, o sea, se dio todo de manera muy espontánea. Y para mí es un privilegio que ella pueda estar acá, que pueda compartir también parte de su trabajo y de lo que hacemos juntas. Y es muy bonito porque también Celia no es la cantora, cantante tradicional brasilera de las bossa nova o de las ambas, sino que también es una canción de autor para mí muy interesante, también muy valiente en su propuesta. Y lo pasamos muy bien juntas. Y lo que te voy a decir, claro, el propósito de lo que tú dices de haber cantado con Pancho, con la Eli, me siento muy bien trabajando a dúo. Me siento muy bien siendo como, a veces me siento como el vaso de agua, a veces me siento como, no sé, siempre siento que hay un complemento ahí que es poderoso. Es poderoso esa dualidad y como esa fusión y como esa entrega. Bueno, la unión hace las fuerzas. Eso es como súper inevitable. Pero me encanta como la diversidad que va ocurriendo porque cada uno tiene algo distinto. Hace muchos años canté mucho con Alexis Venegas también, que funcionábamos súper bien. Bueno, con la Eli, con la Celia ahora. Y cuando canto con Pancho también, yo como que abro el corazón para recibir esa fuerza y como que me conecta también con otro mundo. Es una locura. Pero además te escuchaba, Evelyn, y pensaba que, o sea, Magdalena, pensaba que hay este cruce de que nosotros siempre somos contextuales, ¿no? Y que cuando nos encontramos con un otro que es distinto, nos va a mostrar cosas de nosotros que no habíamos visto. Exactamente. Y eso me imagino que la música aparece de manera muy potente. Es como la influencia del otro, pero también pensar, oye, no había visto que yo podía cantar así o que podía componer de este lado o desde ahí. Sí, completamente. O sea, es una inyección de energía. Y puede ser algo plenamente y profundamente emocionante, pero es tan poderoso que no hay nada que te derrumbe, digamos. O sea, como que uno se abre a la exploración total con todo el atrevimiento del mundo y es magnífico. O sea, llegas a lugares donde realmente antes nunca habías habitado. Celia tiene esa fuerza como muy indígena desde Minas Gerais. Y realmente me abre como un lado. Pues yo soy mucho más nostálgica. Tengo fuerza en algunas cosas y todo. Me refiero como rítmicamente. Yo no exploro tanto por ese lado. Pero ella me despierta a esa parte. Claro. Y me encanta, me encanta. Bueno, si quieren ver eso, yo les invito a que lleguen el 5 de octubre. A las 19.30 horas, acá en Sala Master, Miguel Claro, 509 Providencia. ¿Se va a transmitir desde las 20? No ese día. Se va a transmitir después. Ah, pero además mejor. Pues si ustedes vienen, después pueden gritar. Exacto. Y decir, wow, ese wujuy soy yo. Es a las 19.30, el próximo jueves 5 de octubre. Magdalena Matei se va a presentar junto a Celia Fonseca y acompañada de Tilo González en las percusiones, Sebastián Almarza en el piano y Federico Faure en el bajo. Y quiero volver a algo que estábamos conversando antes a propósito de amor urgente, ¿no? Y de esto que venías trabajando con el escritor Pancho Moat, a que le mandamos un abrazo también. Fue mi profe hace muchos años. Y la idea de la... Me pasan dos cosas con ese título, ¿no? Uno, creo que lo hablamos cuando sacaste el disco. Uno tiene que ver con lo contracultural de la ternura, ¿no? Del amor. Que el disco, a propósito de la canción que sacaste con Gieco, creo que hablamos. Ah, el amor, sí. Entonces, como la idea de que hoy día en este mundo, especialmente post-pandémico, que donde estamos tan acelerados, donde estamos tan enfocados, como tú decías, en las redes, ¿cierto? Donde dejamos de vernos a nosotros mismos y también a los otros, excepto desde lo utilitario. Ser tiernos, mirarnos a los ojos, encontrarnos, es contracultural. Exponernos. Mostrar nuestra vulnerabilidad es una cosa absolutamente marciana. Sí, algo pasó curioso, ¿ah? Porque uno pensaría que la pandemia habría sido un espacio de volverse hacia uno y de como de reflexionar. Pero pasó algo como todo lo contrario, ¿no? Y pareciera que el amor es algo tan como cliché. Y yo siento que, claro, esta necesidad de volver a ser comunidad, de volver a lo mínimo, ¿no? Al barrio. Uno de repente quisiera como salvar el mundo, ¿no? Como quiero salvar la humanidad, quiero que la guerra se acabe. Pero resulta que eso está al lado tuyo. En tu propia casa, contigo misma, con la gente que te rodea. O sea, de repente uno sale a la calle y hay que salir como respirar profundo porque no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, yo creo que aquí está como la ganas o la intención de volver como a esa capacidad de asombro, como volver a eso mínimo. La otra vez fui a comprar unas plantas a dos cuadras de mi casa. La señora Rosa, una señora extraordinaria, exquisita. Que uno dice, bueno, sí, todavía hay gente así. Todavía la pena después el caballero de la esquina del kiosco regalando tomate a otra persona. Como esas cosas que tú decís, pensé que ya no existían. Pero están, estamos, ¿entiendes? Y yo creo que todos tenemos eso. Solo que como que de repente como que algo se rompió. Pero no sé si está completamente roto. Yo creo que ahí hay un hilito que yo creo que sí podemos volver a rescatar. Y ahí está, creo, la responsabilidad del arte. O sea, ahí está el lenguaje y de las comunicaciones, ¿no? Está el lenguaje de volver a rescatar como esa belleza y como ese amor. Porque bueno, eso es, si el mundo es dual o a lo mejor es más que eso. Nosotros hablamos de amor y odio, pero yo creo que hay muchos universos paralelos en ese sentido. Y yo creo que tenemos que tratar de volver como a un equilibrio. Porque estamos totalmente, bueno, polarizados. Sí, no, a propósito de varias cosas que dices del rol del arte, de la cultura, es... Acá lo hemos dicho antes y probablemente por eso somos tan insistentes con eso, ¿no? La idea de que el arte te devuelve quién eres o otra dimensión de quién eres. Entonces parte de la crisis en que estamos hoy día y que yo creo que se agudizó a partir del 4 de septiembre del año pasado, es la idea de que nos dijeron que éramos esto, ¿no? Y sobre todo lo que se ha potenciado mediáticamente es la idea del miedo del otro. El otro te pone en peligro, ¿cierto? Entonces cuando hablas de inseguridad, de inmigración, etcétera, estás al otro, arráncate del otro, sospecha del otro, distánciate del otro, ¿no? Y quizás la idea de la música, de volver a encontrarse en un concierto, en una obra de teatro, del club de lectura, etcétera, de los talleres, es decir, bueno, y si me encuentro en el otro, más que temerle al otro, ahí es como volvemos a armar red y tejido social y vínculo y nos empezamos a sanar, quizás por ahí. Claro, y yo creo que también hay un miedo a lo nuevo. Estaba leyendo un libro acerca de la pasión de Brahms y Brahms sabrá que, claro, él no era muy querido porque él proponía lo nuevo, ¿no? De repente a las personas también les da miedo como enfrentarse a esto nuevo porque es sentir algo diferente. Si uno está acostumbrado a algo que a lo mejor te salvó la vida y te quedaste pegado como en ese funcionamiento. Aunque estés incómodo. Exactamente. Aunque estés incómodo. O la victimización, o el mismo miedo. La sospecha. Todo eso. Entonces, es tan lindo como abrirse. Bueno, ¿y qué podría pasar, no? De probar, de abrirte a eso nuevo, de espejearte con esa belleza porque finalmente es eso. Lo único que uno hace estando ahí en un escenario cantando es espejear al otro y al revés. Son intercambios energéticos y eso es súper real. La gente de repente no cree en eso, pero es absolutamente física. Por supuesto, por supuesto. Es física y realmente funciona. Somos pura energía. Así es. Ya lo decía Oppenheimer. De hecho, en la película hay una persona donde dice eso. Estamos con Magdalena Matei a propósito de que este 5 de octubre, a las 19.30 horas, va a estar tocando acá en Sala Master. Muy bien acompañada con Celia Fonseca, Tilo González, Sebastián Almarza, Federico Faure. Para cerrar, ¿qué es lo que se va a encontrar a la gente que llega? Mira, fui al baúl de los recuerdos a rescatar algunas canciones que hace mucho tiempo que no canto. Me fui al disco del otro lado, que fue el primer disco independiente. Ahí también hacer un rescate de otras. Bueno, fue difícil hacer el repertorio porque en realidad vivo aquí en tan poco rato que ganas de cantar mucho, pero hice como un recorrido de todos los discos. Nos vamos a encontrar también con Celia Fonseca, con el trabajo que tenemos en conjunto. Es el disco que se llama Universos, pero no es lo mismo el disco que el en vivo. Son dos cosas totalmente distintas. A veces la gente se queda con el disco, pero de verdad les digo que la presencialidad y el concierto en vivo es otra cosa. Celia también va a cantar algunas cosas de sus trabajos anteriores. Ella tenía un proyecto dúo también con otra chica. Y se van a encontrar con esa diversidad. Con la diversidad de la canción de autor, con los ritmos brasileros, con los ritmos latinoamericanos y con esta... War music, como le dices tú. Música del mundo, me diría el nano para corregir. Música del mundo, exactamente. War music en la mirada. Muy bien, me encantó. Sí, sí, yo lo aprendí. A veces se me olvida, pero lo trato de utilizar. Bueno, entonces nada, ustedes, gente afortunada, traten de llegar este día jueves 5 de octubre a las 19.30 horas a casa, la máster. Son los 150 butacas, es una posibilidad... Sí, se está vendiendo bien rápido. Ya va quedando poquito, así que aprovechen. Así que aprovechen. Y quienes nos están escuchando desde fuera de Santiago, luego les vamos a contar cuándo se transmiten para que lo puedan escuchar. Muchas gracias, Magdalena, por venir a la radio. Gracias, Antonella. Un abrazo. Qué gusto. Nosotros tenemos que despedir el programa y mañana regresamos con todo el equipo, con Alexis, con la camión. Hoy día estuvo Pancho también por aquí, siempre con nosotros. Y con Tania González en la producción. Nos encontramos mañana. Chau. Un motivo que embellece.